hola buenas tardes estamos en la mítica carrera de canet de mar tres horas de resistencia en un circuito emblemático para muchos pilotos que probamos nuestra moto antes de las típicas 24 horas de guisa tenemos un piloto nuevo que hemos traído para ver qué tal prestaciones y opciones tiene el chaval para estar con nuestro equipo y disfrutar nosotros de él y el de nosotros será una carrera muy mítica y muy explosiva y hay mucho polvo y hay muy buenos pilotos la carrera será muy competitiva y esperemos que nuestro estado se acorde a nuestras expectativas muchas gracias a ver qué tal nos va hoy yo soy de todo ¡Eeeeh que espanta! ¡Hola! 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 Bueno, preparando aquí el sufrimiento de las tres horas de Canet. A ver qué tal se prepara el sofrito este. ¡Pero bien! ¡Bien! Sufrir, pero hacía el disfrutar. ¡Cincipada sufrida! ¡Cincipada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 En Josep Casas, diseñador del circuit, gran persona y profesional. En Josep Casas, diseñador del circuit, gran persona y profesional. En Josep Casas, diseñador del circuit, gran persona y profesional. En Josep Casas, diseñador del circuit, gran persona y profesional. En Josep Casas, diseñador del circuit. En Josep Casas, diseñador del circuit, gran persona y profesional. En Josep Casas, diseñador del circuit, gran persona y profesional. En Josep Casas, diseñador del circuit, gran persona y profesional. ¡Suscríbete al canal! El final ha sido el esperado. Hemos estado luchando por una victoria clara y concisa. Hemos tenido un competidor muy menor en nuestro mundo, es un tal Uriol Mena, que es un hueso duro de roer. Pero nosotros estamos ahí, empatados a las mismas vueltas, empatados al mismo tiempo y estamos ahí. El fallo de uno o de nosotros. Pero ha sido la carrera muy competitiva y muy bonita. Lástima del polvo que se ha liado, pero las incrimencias del tiempo es así. En unos sitios llueve, en otros no, y aquí hace polvo. Hoy ha hecho muchísimo polvo que ha tenido que acortar la carrera una hora, pero bueno, con un buen resultado. Nos vamos contentos y satisfechos a casa. Muchas gracias. Bueno, gente del futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y los próximos eventos que serán pronto. Nos vemos. Adiós.